Hola que tal a todos, soy Miguel Gutiérrez Cruz, trabajo aquí en CJA como abogado, en algunas ocasiones ya he salido en unos webinars, a lo mejor ya me llevo ubicando. El día de hoy les quiero hablar de un tema que nos hemos dado cuenta que para algunos empresas importadoras es un poco desconocido, pero que es una herramienta que podríamos utilizar ya como última opción si es que no tenemos otra alternativa, la podemos utilizar y el tema del que les quiero hablar hoy es de la regularización de mercancías de procedencia extranjera. Bien, como todos saben, toda mercancía de importación cuando se encuentra en territorio nacional debe de contar con su documento que ampare su legal estancia o tenencia en territorio nacional. En este caso hablamos del pedimento. Muy bien, este mecanismo que les voy a hablar, ¿a qué se refiere? Tú en todo momento cuando tengas mercancía de procedencia extranjera debes de acreditarla con su pedimento de importación. Es el documento oficial con el cual acreditas que cumpliste con todos los requisitos para poderla importar a territorio nacional. Aplica para todo tipo de mercancías, tanto maquinaria como materia prima, equipo, en fin, todo tipo de mercancía. ¿Qué sucede si derivado de una revisión a nuestros documentos, a nuestros pedimentos, nos percatamos que por ejemplo nuestra maquinaria que tenemos en la empresa para hacer nuestro proceso productivo no cuenta con el pedimento o bien puede hacer caso que cuenta con el pedimento, pero este no ampara nuestros productos, ya sea porque la inscripción no corresponde, mi documento, llámese pedimento, con lo que tengo físicamente o bien porque mi mercancía es susceptible de ser identificada de manera individual, como lo serían con marca, modelo y número de serie y mi pedimento con el cual yo importe esa mercancía no cuenta con esos datos. Sería difícil poder acreditar que con este pedimento que me habla de una máquina revolvedora, pudieran parar una máquina revolvedora con un marca, número y número de serie y modelo. Entonces, en ese sentido, la vía banera y las reglas generales de comercio exterior contemplan un mecanismo para que podamos regularizar esa mercancía que desafortunadamente no cuenta con la documentación no cuenta con la para acreditar su legal estancia en territorio nacional. A grandes rasgos es eso y les quiero platicar más o menos cómo funciona esta figura de la regulación de mercancías de procedencia extranjera. Esto se encuentra contemplado en la regla 251 de las reglas generales de comercio exterior y prácticamente la regla nos dice que para todos aquellos que tengan en su poder mercancía de procedencia extranjera y que no acrediten que esta fue introducida cumpliendo con todas las formalidades del despacho, es decir, que no cuente con la documentación aduanera necesaria para acreditar su legal estancia como lo es el pedimento, bien, pues podrán acogerse al beneficio de esta regla. ¿En qué consiste esta regla? En que nosotros, ya sea porque nosotros mismos nos damos cuenta que nuestro pedimento no ampara la mercancía y no podemos acreditar que con ese pedimento corresponde a nuestra mercancía, muy bien, ¿qué podemos hacer? Sería tramitar un pedimento de regularización, precisamente así se llama el pedimento y ¿cómo se tramita este? Se tramita ante cualquier aduana de nuestra elección. Una vez que nos percatamos que no acreditamos la legal estancia, podemos acudir ante cualquier aduana y solicitar la tramitación de un pedimento de regularización. Muy bien, ¿este pedimento o qué requisitos debemos de cumplir para poder tramitar este pedimento? Pues antes que nada es que lo debemos de solicitar a la aduana de nuestra elección. La regla nos da la opción de que cualquier aduana que elijamos será la que utilizaremos para tramitar este pedimento. Muy bien, hay dos supuestos. Para acreditar la legal importación, tenemos que anexar al pedimento de importación, el pedimento de regularización, todos los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a regulaciones y restricciones no arancelarias. Es decir, con este pedimento tenemos que cumplir las mismas obligaciones que, como si le hubiéramos importado, llamémosle de manera formal desde un principio. Es decir, tenemos que cumplir las contribuciones por concepto de la importación y IVA, DTA, si aplican cuates compensatorias también debemos de cubrir las cuates compensatorias y también obviamente cumplir con todas las regulaciones y restricciones, como ya se los comenté. Ahora bien, como es una mercancía que ya está en territorio, pero no contaba con su documentación para la legal estancia. Si podemos determinar la fecha en que esta fue introducida a territorio nacional, tendrás que cubrir las contribuciones a partir de la fecha de su entrada, más actualizaciones y recargos hasta la fecha en que realices el pago. Si no es posible determinar la fecha en la que entró en virtud de que no hay un documento que nos ampare la entrada, la determinación de contribuciones se harán al momento en que está realizando el pedimento de regularización. Entonces, hay dos tipos de conocer la base grabable. Una es, si tenemos la certeza de cuándo entró, a partir de esa fecha, más actualizaciones y recargos. Y si no la conocemos, se tomará como la fecha de entrada la misma fecha en la que solicitas tramitar tu pedimento o regularización. Así serían grandes rasgos este procedimiento, haciendo la salvedad de que la ventaja es de que no tienes que presentar tu mercancía en la aduana. Únicamente se hace de carácter de manera documental y si te llegara a tocar reconocimiento aduanero, la misma se hará sobre los documentos que estés presentando. Entonces, es una ventaja que tenemos. Y aquí viene otra ventaja que yo creo que es la primordial que debemos tomar en cuenta. Es que este beneficio de la regla 251 se puede aplicar aún en facultades de comprobación de la autoridad. Es decir, nosotros nunca nos percatamos de que nuestros pedimentos no amparaban la legal estancia en territorio general de la mercancía. Desde que lo trajimos, así lo dejamos y nunca nos echamos un clavado para ver si realmente cumplimos con todos los requisitos para su importación. Viene la visita domiciliaria por parte del SAT o bien viene una revisión de gabinete y resulta que ahí, en la visita, al estarse practicando la inspección visual que tiene derecho a hacer el SAT, se percata que hay mercancía maquinaria de personas extranjeras y empieza a hacer su inventario de tipo de máquina, marca, modelo, número de serie y hace su relación. Al final te dice, oye, acréditame en la legal estancia en territorio general de toda esta mercancía de procedencia extranjera que tienes en tu domicilio. Resulta que sacas tus pedimentos, pero con los pedimentos no acreditas que está de manera legal en territorio general en el supuesto de la maquinaria porque no cuentas con marca, modelo y número de serie en pedimento, factura o documento anexo o en COBE ahora actualmente, entonces la autoridad va a desconocer ese pedimento y va a decir que tu mercancía está de manera ilegal en territorio nacional. Aún en facultades de comprobación, la regla nos permite hacer uso de esta regla, es de beneficio en pro de los contribuyentes y nos dice, el único requisito que vas a tener que hacer para que yo te pueda hacer válida esta regla es que me des aviso de que quieres importar de manera definitiva tus mercancías, cumplir con tu pago de contribuciones y cumplir con todas las revoluciones y restricciones no arancelarias a las que usted sujeta la mercancía mediante un aviso que tú me presentes a partir de que yo te notifiqué de que estaban de manera ilegal en territorio nacional. Entonces, tú tienes que presentar un aviso informándole que los vas a importar de manera definitiva. La regla nos establece que tú puedes presentarlo hasta antes de que te emitan la resolución determinante. Bueno, me regreso un poquito. Cuando no acreditas la legal estancia en territorio nacional, procede un embargo precautorio de mercancías, la autoridad las embarga y te da a conocer las reglas. Tú puedes hacer uso de esta regla. Nos dice la misma regla hasta antes de que se emita resolución determinante. La realidad y en la práctica que nos ha tocado a nosotros es de que si tú no presentas tu aviso dentro de los 10 días, normalmente la autoridad considera como que no quisiste hacer nada con esa mercancía y emite una resolución en donde indica que pasan la propiedad del pisco las mercancías. Este es un tema que ya hemos explorado. Nos hemos tenido que ir a juicio y sabemos que en juicio nos dan la oportunidad de regularizar porque la regla es muy clara. Es decir que tú puedes presentar tu aviso hasta antes de que se emita resolución, pero para evitarnos ese litigio de un año, año y medio para que nos digan si te acepto tu regularización, mejor nos curamos en salud como dice el buen Oscar Rueda y presentamos nuestro aviso de importación definitiva de regulación de la mercancía dentro de los 10 días que nos otorgan para presentar pruebas y alegatos. Muy bien, aquí en este supuesto cuando ya nos escuchó la autoridad nos dice esta mercancía está ilegal, presento mi aviso y yo puedo autodeterminar tanto el valor de la mercancía como su clasificación y determinar las multas, yo puedo decirle te presento mi aviso y te digo la máquina vale tanto, estoy obligado a pagar tantos monto por concepto de contribuciones, tanto por multas y la autoridad debe de calificar tu determinación que hiciste. Tiene 10 días para decirte ok, es correcto, está bien tu cálculo procede a hacer el pago de las contribuciones y multas, o bien si tú no tienes idea de cuánto cuesta tu mercancía en el mismo aviso lo puedes solicitar al SAT, oye SAT por favor dime cuántas son las contribuciones y las multas que yo debo de cubrir para poder regularizar mi mercancía. Vámonos al segundo supuesto, en el caso de que tú determines la autoridad tiene que autorizarte que están bien tus cantidades presentadas para que ahora sí procedas al pago vía pedimento de regularización. Vamos a suponer que el SAT te aceptó la autodeterminación que tú hiciste, o bien el SAT ya te dio a conocer los montos de las contribuciones, multas y multas que tú tienes que pagar, a partir de ese momento tienes 20 días para tramitar el pedimento de regularización, pagar tus contribuciones, pagar tus multas, cumplir con todas tus regulaciones, para que en ese plazo de 20 días tú presentes tu pedimento de regularización y que ya cumpliste con todos los requisitos para acreditar la legal estancia en territorio de las mercancías. Una vez que ya cumpliste con tu pedimento que ya lo tramitaste, que pagaste tus contribuciones, mediante escrito libre de nueva cuenta le dices, SAT aquí te vengo a presentar mi pedimento de regularización en donde ahora sí ampara la legal estancia en territorio de la mercancía que me embargaste, por favor emite mi resolución en donde me digas que la mercancía se encuentra legal, se levante el embargo para que todo es la misma y se tenga por regularizada la situación legal de la mercancía en territorio internacional. Eso es lo que debería de, o lo que ocurre cuando tú haces uso del beneficio de esta regla, entonces pues es una regla muy benéfica cuando ya es la última opción que tenemos que muchas empresas desconocen este procedimiento de regularización y pues que es como les comento pues ya nuestra última, nuestra última chance que tenemos para evitar que la mercancía que no acredite su lugar de estancia en territorio nacional pase a propiedad del pisco. Hay que hacer una aclaración importante que cuando la mercancía ya pasó a propiedad del pisco por una resolución determinante ya no se puede hacer uso de esta regla, por eso la misma dice que tú puedes presentar tu aviso hasta antes de que te metan resolución, si hay resolución y en esa misma se determina que la mercancía pasa a propiedad del pisco ya no podrás hacer uso de este beneficio. Entonces, amigos, pues a grandes rasgos ese es el procedimiento de revolución de mercancías de procedencia extranjera, obviamente hay sus variantes, tiene sus particularidades, por ejemplo cuando hablamos de mercancía importada temporalmente que venció su plazo de retorno, es un tratamiento muy similar al que les acabo de platicar, pero sin embargo cada una, cada mercancía y tipo de importación que haya sido tiene sus peculiaridades y con gusto, si ustedes necesitan, nosotros podemos apoyarnos para regular su emergencia y el principal beneficio es que evitamos que esta pase a propiedad del pisco, la seguimos conservando con nosotros y en el mejor de los casos, si lo hacemos por autocorrección, nos evitamos el pago de las multas, en caso de que ya estemos en facultades de comprobación, tendremos que pagar las multas, pero sin embargo nos hemos dado cuenta que a muchas ocasiones, aún con el pago de multas, pues nos es mucho más reditable regularizarlas y pagar mis multas que perderlas si me determinan un crédito fiscal y además de perderlas tengo que pagar un crédito fiscal por no acreditar su legal estancia. Entonces este es un procedimiento que se encuentra en la regla 251, les invito a que se echen un clavado a la regla para que lo puedan analizar, que también estén al pendiente ustedes de su mercancía de procesos extranjera, que revisen si mi activo pico me ampara o no me ampara mis pedimentos, si no es así, es buen momento para hacer una regularización, evitándonos las multas que nos cobre el SAT y si ya estamos en facultades de comprobación, pues no nos preocupemos, tratemos de acreditar la legal estancia internacional de la mercancía que nos digan que no se acredita y si no es posible acreditar con ningún documento que tengamos nosotros a la mano, pues entonces ya recurrimos a esta regla 251 y 252 para regresar a la situación de dicha mercancía. Cualquier duda o comentario que tengan sobre este tema, que quieran ampliarlo, a lo mejor ver un caso en específico, no duden en mandarnos correos, aquí con Oscar Rueda, con su servidor Miguel Gutiérrez, Rosalba Esteves, Lorena Canto, que ya más o menos tienen muy bien ubicados a las personas que les acabo de mencionar, entonces no duden en mandarnos un correo, nosotros con gusto atenderemos al caso en específico y les daremos como siempre pues la mejor solución para su empresa y para que siempre cuenten con una asesoría efectiva y sobre todo pues la más adecuada a las circunstancias en las que nos encontramos. Espero les haya servido un poco esta cápsula que les hicimos, que si no tienen conocimiento de ella pues sepan que hay un mecanismo que podemos utilizar como última herramienta para salvar nuestras mercancías y pues que estén atentos a sus pedimientos y cualquier cosa pues estamos aquí a sus órdenes para asesorarlos en cualquier punto de los que hemos mencionado y en específico en cuanto a la revolución de mercancías. Saludos a todos.